Hola, muy bienvenidos a este espacio de entrevistas acá en Bio Bio La Radio. Estamos viviendo prácticamente los últimos días de este año 2022. Vienen las fiestas de fin de año, pero también hay varios sucesos que están pasando en nuestro entorno y en nuestra mente también. ¿Qué pasa con las metas que quizás nos propusimos para este año que ya está terminando? ¿Qué pasa con las exigencias en el trabajo? ¿Qué pasa con lo emocional también en estas fechas que son de varias fiestas, de encuentros familiares? También vamos a hablar de eso con quien es director del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo, IDEM, UDD. También es doctor en psicobiología. Jaime Silva nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Jaime? Gracias por acompañarnos. Gracias, Loreto, por la invitación. Feliz de estar acá. Penúltima semana del año, así que semana especial. Y aumenta en todos los sentidos. Empezamos a hacer un balance del año. Empezamos a preparar las celebraciones. El estrés también, el tema de las compras. Estamos emocionalmente más irritantes quizás también. Y hay un concepto que, para ver si podemos empezar conversando por él, ¿no? Esta depresión navideña, ¿existe tan depresión? Sí, bueno, sí. Es un tema importante que cada vez más ha tenido cobertura, ¿verdad? Que es obviamente un conjunto de síntomas, un síndrome, que se caracteriza por, qué sé yo, tristeza, ansiedad, agobio muchas veces. Incluso, bueno, otros problemas asociados como problemas del sueño, dificultad para concentrarse. En realidad, muchos síntomas que tienen que ver con dimensiones afectivas, justamente. Y que le ocurre a ciertas personas, justamente, y paradójicamente, en un periodo que uno piensa, ¿no es cierto?, que es un periodo feliz, un periodo para compartir, estar bien, disfrutar. Efectivamente, hay personas que no lo pasan tan bien. Y eso es algo que ha ido cobrando cierta importancia. Ciertamente, algunas personas, incluso esto se puede transformar en un problema que requiere manejo, ¿verdad?, de un profesional. Pero, sin lugar a dudas, creo yo que cada vez ganamos más conciencia de la importancia de la salud mental. Y el hecho que yo esté aquí hoy día, por supuesto, también habla de eso, ¿verdad?, de como sociedad nos preocupamos mucho de estos temas emocionales. Y, ciertamente, este síndrome que tú mencionas, ¿verdad?, de como la Navidad, la depresión navideña, ¿verdad?, o la depresión blanca, justamente es algo que se ha descrito y que se asocia probablemente a la sensibilidad que teníamos también en este periodo por las conexiones y las relaciones humanas, las personas que ya no están, ¿verdad?, o las personas con que yo quisiera estar, quizás no puedo estar con ellas, ¿verdad? Y, entonces, claro, el sentimiento o la sensación de soledad o de distancia con los seres queridos se puede hacer muy fuerte en algunas personas que justamente no están acompañadas por esas personas por la razón que sea. Hay una especie de presión o de exigencia en que en esta época tenemos que estar todos felices, que hay reencuentros familiares, que yo, o sea, desde el tema económico, que ya vamos a hablar de eso, que estamos también en una crisis complicada en ese sentido, pero que yo no le puedo dar lo que quisiera a mis hijos, a mi entorno, en fin, o también que todo lo que te rodea te dice tienes que estar feliz, tienes que estar en familia, tienes que ser toda una perfecta y blanca Navidad. Oye, te felicito por esa observación. La verdad es que eso es un tema muy, muy importante. Yo he hablado en otros contextos y hay autores académicos que le llaman la tiranía de la felicidad. Ah, ya. Es decir, esta idea de que en nuestra sociedad parece que el único estado posible es ser feliz, ¿verdad? O válido. Y eso es más intenso en esta época. Justamente como tú dices, parece ser y existe esta como presión social o esta creencia social de que la forma de vivir esto es estando feliz. No digo que eso esté mal, pero efectivamente para algunas personas que no sienten eso, se transforma en un problema y una presión, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo puedo ser una persona más reservada, que incluso me gusta la soledad. Y qué sé yo, por ejemplo, trabajo en este lugar y empiezan con el tema del amigo secreto y que la reunión y mi hijo que tiene el paseo de curso y que la fiesta de fin de año y qué sé yo. Y entonces todo eso se transforma, en vez de algo positivo para la persona, se transforma en una presión, en algo que de alguna manera le genera agobio o estrés. Entonces, estas épocas, hay personas que efectivamente no la pasan bien. Justamente porque hay esta presión social por tener una manera estándar de vivirla, creo yo. Un poco a lo que apunta tu pregunta. Y si eso tú lo extiendes en el tiempo, en realidad en nuestra sociedad hay una presión muy importante por la felicidad. Tú lo ves en redes sociales, la gente pareciera ser que siempre está feliz. Y si tú ves redes sociales, tú dirías, mira, la humanidad es un estado de felicidad permanente. Y nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Y justamente hoy, en esta época, más que nunca, probablemente eso se vuelve una presión para las personas. Y época que se da a fin de año, ¿no? Cuando se mezcla el tema laboral, mencionabas, no sé, el pasar de curso, los jóvenes que dan la prueba de acceso a la universidad, los exámenes en la universidad, los balances a fin de año, las metas que hay que cumplir. ¿Cómo eso? ¿Qué le pasa a nuestra mente, a nuestro cuerpo, frente a todos estos factores que son finalmente factores de estrés? Claro, cuando uno tiene muchos factores de estrés o muchas demandas, ¿verdad? O muchas exigencias. Uno, por supuesto, necesita activarse para responder. Y eso es un poco la respuesta del estrés. Nos prepara para resolver, actuar, ¿verdad? Ser eficientes. El cuerpo responde, ¿verdad? Para ser eficiente, ¿ya? Para estar concentrado, el foco de la atención, etcétera, etcétera. Pero si yo tengo una demanda, luego otra, luego otra, ¿verdad? Eso también genera un desgaste. Incluso un desgaste psicobiológico, ¿ya? Psicofisiológico. Y eso tú lo empiezas a experimentar también como un desgaste físico. Entonces empieza a existir una especie como de agobio psicológico, ¿verdad? Donde tú sientes que ya no eres capaz de absorber ni una exigencia más. Collapse. Collapse. Y entonces la gente, ¿qué hace emocionalmente? La agobio da origen a la irritabilidad. Entonces las personas empiezan a... Lo primero que se dan cuenta es que no toleran nada. O sea, andan de mal humor, con ganas de estar solas, ¿verdad? Con ganas de no ver a nadie, de estar encerrados. Y entonces, claro, el exceso de demanda genera que las personas muchas veces se replieguen. Y si no tienen la posibilidad de repliegarse, porque, bueno, sé, tengo que trabajar, ¿verdad? Y tengo que estar en este entorno donde está lleno de gente. La persona tú la observas más irritable, que se aísla más, que comparte menos. Efectivamente, eso es una de las consecuencias justamente del exceso de estresores. Y porque comentaste, claro, que en algunos casos es necesario consultar con algún especialista. ¿Cuáles son los síntomas? No sé si hablar de normalidad o de síntomas esperables, ¿no? Sí, se entiende. ¿Y cuáles son unos con que hay que levantar ahí la alerta? Y estoy pensando en varios grupos etarios, por lo que hemos estado viviendo los últimos años. Pensando en los niños, en los adultos, los adultos mayores también. Mira, yo siempre que me hacen esa pregunta, y creo que es una pregunta muy importante, lo que yo respondo es que cuando un problema psicológico se transforma en algo preocupante, o que hay que consultar, es un problema en el cual tú ves que distintas dimensiones de una misma persona están afectadas. Entonces la persona, como hablamos recién, tiene problemas en interactuar con sus compañeros de trabajo, pero también tiene dificultades en relacionarse, por ejemplo, en casa, ¿verdad? Pero además tiene problemas de sueño, no es capaz de quedarse dormido. También tiene problemas de poder concentrarse. Y luego también tiene problemas anímicos. Entonces tú ves, oye, mira, esta persona está afectada en distintas dimensiones, interpersonal, psicológico, laboral. Entonces cuando tú te das cuenta que un estado afectivo invade tu vida, ¿verdad? Y te genera dificultades en muchas de las dimensiones de tu vida, en mi opinión ese es un momento que, ese es el lugar donde tú tienes que decir, ok, aquí probablemente es relevante que yo consulte a un especialista, porque probablemente lo que me está sucediendo, yo no encuentro una salida para esto que me está sucediendo. Y entonces tener una opinión puede ser un camino para llegar a esa solución. Y las personas que están atravesando por un cuadro así, ¿son capaces de hacer ese ejercicio o hay que estar atentos del entorno y decirle, recomendable, sabes que estás distinto, te está pasando esto, mejor consulta o uno es capaz de darse cuenta? Sí, es una buenísima pregunta. Muchas veces cuando uno está pasando por uno de estos periodos, justamente una de las características es que uno no se da cuenta. Y si uno se da cuenta cuando alguien lo refiere, oye, ¿te has dado cuenta de lo que tú decías? Entonces, ¿te has dado cuenta que en realidad ya no estás almorzando con nosotros y te ves como desconcentrado, comete errores, me mandaste este correo, no se entiende? Bueno, cuando tú le das feedback a una persona, en realidad esa es una oportunidad para fomentar en esa persona la autoconciencia. Y la autoconciencia justamente es el primer paso para poder pedir ayuda. Cuando yo sé que no sé, puedo pedir ayuda, si no, no lo puedo hacer. Entonces, muchas veces comentarle, cuando uno tiene una cercanía emocional, comentarle a alguien, darle un feedback, mostrarle un poco el escenario que tú puedes observar desde afuera, puede ser algo muy positivo. ¿Y qué pasa con los grupos etarios? ¿Qué pasa con los niños, con los adultos mayores? ¿Es más o menos similar el diagnóstico o hay que estar atentos a otras señales? Bueno, el caso de los niños es diferente porque los niños, por supuesto, dependiendo de la edad, estas capacidades de darse cuenta son mucho menores. Entonces, usualmente ahí es el adulto el que se da cuenta justamente de estos cambios, de que una manera de ser que estaba presente en esta niña o niño, ahora ya no es, ¿verdad? Entonces, este niño es sociable, ahora como que no quiere ir a los cumpleaños. Pero, perdón, el tema de la estacionalidad, porque los niños no tienen o no debieran tener el estrés de fin de año, de las metas, de la presión, ahí quizás es distinto, ¿no? No necesariamente, porque en el fondo el niño igual está inserto en un contexto cultural. ¿Verdad? Y entonces el niño, no sé, sale con el papá a comprar, qué sé yo, al supermercado y se encuentra en un taco de 27 minutos, 30 minutos, que antes no existía ese taco, pero que ahora sí, porque como todo el mundo está comprando cosas para la Navidad, entonces el papá empieza a tocar la bocina y entonces el niño se da cuenta que si bien... Se traspasa. Claro, es como una contradicción, porque estamos en una época feliz, pero voy a comprar algo y están todos enojados, se tocan la bocina, además hace calor, entonces, por supuesto que un niño puede tener todas estas vivencias y además que los niños también están, generalmente, ¿no es cierto?, en un sistema escolar que tiene también ciertos hitos, ¿verdad? Y entonces llegan, qué sé yo, las notas de fin de año o el feedback que le da el profesor a la familia respecto de mi comportamiento, mi rendimiento. Entonces, si bien de manera más simple, los niños también pasan por estas estaciones psicológicas, llamémoslas así, ¿verdad?, donde hay reflexión, donde puede haber decepción, ¿verdad?, donde también hay ansiedad por lo que viene, ¿verdad?, entonces, oye, ahora, no sé, el niño que está en octavo básico, creo, ahora, tus notas, el próximo año van a empezar a contar y para tu futuro, entonces, te fijas que en distintas etapas de la vida, también, de otra manera, más simple quizás, también puedes encontrar esto mismo que estamos hablando. Me imagino que los adultos mayores también atraviesan por algo similar. Claro, el caso del adulto mayor, piensa que un adulto mayor es una persona que, en el fondo, tiene un gran pasado y visualiza un futuro más corto, y eso acentúa emociones como la tristeza, por ejemplo, y la nostalgia, ¿ya?, ¿por qué?, porque la tristeza siempre, la tristeza, la nostalgia, son emociones que se refieren a cosas que ya sucedieron, ¿verdad?, cuando yo tengo nostalgia de mi época juvenil, nostalgia de mi época escolar, nostalgia cuando estaba con mis padres, nostalgia del pueblo donde yo nací. Entonces, claro, una persona, no sé, ponte tú, de 85 años, tiene un pasado gigante donde muchas cosas ya se han ido. Entonces, la probabilidad de tener nostalgia o tristeza por eso es mucho mayor. Entonces, en esa etapa de la vida, los fenómenos asociados a la afectividad, como la depresión en particular, pueden ser problemas importantes, ¿ya? Ahora, claro, eso no le ocurre a todas las personas porque también cuando uno se desarrolla va ganando otro tipo de vivencias positivas y tú puedes tener un sentido de logro, por ejemplo, muy alto, ¿ya? Y no me refiero al logro económico necesariamente, sino que al revés, logros en tu sentido de cómo tú aportaste o la importancia que tú tuviste para tu entorno interpersonal o para la sociedad, no sé, como tú lo vives, pero, o tu familia, ¿te fijas? Entonces, ahí hay un equilibrio, ¿ya? Pero cuando ese equilibrio se rompe, ¿verdad? Y la persona siente que el pasado era el tiempo mejor, ¿verdad? Y que eso no tiene vuelta atrás, claro, eso puede acentuar esta sensación de tristeza. Y, por supuesto, que, fíjate que en las culturas donde se le da un lugar de relevancia y de participación y de propósito al adulto mayor en la sociedad, son las sociedades donde más longevidad hay, ¿ya? Por lo tanto, creo yo que en nuestra cultura tenemos una deuda ahí, donde tenemos que encontrar un espacio de participación más nítido, ¿verdad? Más relevante para las personas de tercera edad, porque eso favorece el aspecto positivo que te mencionaba anteriormente, del tener un sentido de vivir. De tener un rol activo en la sociedad. Un rol activo en la sociedad. Que no vivan del pasado, sino que también de lo que van a seguir construyendo. Correcto. Estamos hablando con Jaime Silva, es director del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo, es doctor en psicobiología, y estamos hablando justamente del estado de ánimo, ¿no? De las presiones, de las tensiones, del estrés de fin de año. Vamos a hablar, vamos a hacer una pausa, pero hay una pregunta que, claro, porque estamos hablando de fin de año, de las metas, las vacaciones tan necesarias, pero llega año nuevo y pareciera ser, ¿no? De que uno sigue trabajando, uno sigue, pasa de largo, ¿no? Con las exigencias, con las metas, pero pasa algo también que dice, uy, llegó el otro año y aunque no vayamos de vacaciones, pasa algo también en nuestra salud mental. De eso y mucho más vamos a hablar al regreso de esta pausa. Vio Vio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, bioviotv.cl. En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago, 26.1. Valparaíso, 46.2. Temuco y el Sorno, 29.2. En el cable, Mundo, Canal 521. Zapping TV, Canal 168. Y en Mi Play, Canal 62. Bio Vio, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Vio. Lo que está pasando y los temas más relevantes, los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Vio. Dificultades para dormir, angustia, miedos también. Todos estos son tipos de factores que pueden estar sintiendo muchos de ustedes ahora a fin de año, con el estrés de fin de año, con todas las presiones. Y con esta que hemos estado conversando con Jaime Silva, el director del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. Esta exigencia que, sobre todo en esta época, hay que ser feliz. Y hay que estar contentos y todo tiene que salir. Perfecto. Las redes sociales también han ayudado mucho en eso, Jaime. Estábamos conversando antes de la pausa de que, claro, hay muchos factores que nos producen estrés, angustia en esta época del año. Pero cambiamos de año y aunque no estemos de vacaciones, aunque no hayamos hecho una pausa, pasa algo en nuestra mente, ¿no? Sí, bueno, este es un periodo en donde la gente, por supuesto, hace un análisis, una revisión de si cumplió sus metas, si logró lo que quería lograr, ¿verdad? O también si los eventos, los sucesos que me ocurrieron fueron positivos o fueron negativos. Entonces, es un periodo en donde las personas pueden también cuestionarse mucho. Por tanto, no es extraño que en este periodo también, producto de este tipo de análisis que uno hace de su propia vida, uno pueda tener también experiencias no muy positivas. O también, por otro lado, experiencias muy positivas también. O sea, experiencias que de alguna manera te hagan tener optimismo también para lo que viene, ¿ya? Ahora, de todas maneras, cuando uno llega a esta etapa, quizás en esta transición, ¿verdad? Que como tú muy bien dices, es más bien una transición psicológica porque la vida sigue. O sea, es un calendario. Es un calendario. Claro, entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. Exacto. Da para hacerse esta pregunta de qué es lo que yo he vivido. Pero también aparece la otra pregunta. ¿Qué es lo que quiero lograr o qué es lo que me gustaría hacer, verdad? Y aparece todo este tema de las resoluciones de fin de año. Que es toda una temática que, claro, se ha hecho cada vez más común, más difundida. A mí me parece que es algo positivo. Tener un momento de reflexión de la propia vida siempre es bueno, ¿ya? Y pensar entonces en lo que tú quieres lograr. Claro, uno puede partir de cosas muy simples y la persona te dice, bueno, no sé, de nuevo este año quiero aprender inglés, bajar de peso, ir al gimnasio, todas esas cosas, ¿verdad? Que, de acuerdo, está bien, eso alimenta un poco esta necesidad humana de tener un objetivo, un proyecto, lo que llamamos propósito, ¿ya? Pero cuando tú miras la gente que tiene más bienestar o que logra desarrollos psicológicos más positivos, esos objetivos, esos propósitos no son tan concretos. No es como un checklist, no es una cosa que yo pudiera tener en una lista, ¿ya? Sino que se tratan de objetivos y propósitos un poquito más abstractos y que generalmente tienen que ver con algo que ya hablé, que tiene que ver con el sentido de estar en este lugar y de vivir aquí con estas personas que me rodean. Entonces, la gente que tiene objetivos más conectados con aportar a su sociedad, aportar a sus seres queridos, ¿verdad? Y conectarse de mejor manera con ese entorno social es la gente que tiene un desarrollo psicológico más positivo también, independiente, y esto es importante, independiente del estrés y las dificultades de la vida. Porque uno diría, mira, en realidad la vida para que sea una buena vida tiene que ser una vida sin dificultades, sin problemas, sin estrés. Y en realidad todos los estudios muestran que la gente que tiene bienestar no es gente que, como hablamos al principio, ¿verdad?, pasó siempre feliz, ¿verdad? Al revés, hay gente que puede haber tenido muchas dificultades, incluso experiencias traumáticas, pero que ha sabido encontrar un sentido y un propósito en su vida. Y eso te diría que es lo que marca o uno de los marcadores más relevantes de bienestar en el desarrollo. Y en ese sentido, por ejemplo, porque, claro, las celebraciones de fin de año se está haciendo cada vez más común que alguien, como literalmente como un checklist, ¿no? Sí, correcto. Que hacen una lista de cuál es mi propósito para este año y finalmente llegamos a diciembre y con suerte la mitad ya he logrado lo que genera también, claro, y lo que va generando más frustración en las personas. En ese sentido, entonces, tú recomendarías, ¿es importante fijarse metas o propósitos? Cosas concretas, si nos puedes hacer algunos ejemplos de no haga esto, pero sí haga esto, ya para ayudar. Claro, mira, yo creo que en el fondo uno tiene que tener un propósito que alimente alguna habilidad o alguna virtud, ¿verdad?, que sea más general. Por ejemplo, qué sé yo, aprender, desarrollarme en un área, por ejemplo, la música, ¿ya? Pero que eso no signifique solamente que tengo que aprender un instrumento, porque puede ser que yo estudie otras, ¿me entiendes? Es decir, hay como un tema general, la música, que yo puedo desarrollar con un checklist, por ejemplo. Aprender un instrumento, pero podría estudiar, qué sé yo, armonía, podría estudiar, qué sé yo, ritmo. O ir a varios conciertos. O ir a varios conciertos, ¿te fijas? Entonces, yo me puedo hacer parte de ese objetivo, conectarme más con la música, a través de distintas actividades. Eso te diría yo que cuando tú analizas a la gente que le va bien en esto del bienestar, caracteriza a esas personas, ¿ya? Y justamente lo que no caracteriza a las personas que tienen bienestar son estas listas como vacías. Como que yo, en el fondo, ya quiero, lo que decíamos, ir al gimnasio, aprender inglés, ya, ok, puedo querer aprender inglés, pero ¿para qué quiero aprender inglés? Mira, es que en realidad, qué sé yo, ya, un chico que quiere ir a estudiar al extranjero, ya, de acuerdo. Entonces, para estudiar al extranjero tienes que estudiar inglés, pero también tienes que, qué sé yo, buscar un centro de investigación o de estudios que tenga la temática que a ti te guste. Entonces, búscate también desarrollar en esas temáticas para que no llegue vacío, ¿verdad?, a tu formación. Entonces, el inglés es una parte de abanico de cosas que tengo que desarrollar para poder llegar a mi objetivo final. Eso, insisto, es lo que favorece más bien el bienestar. Ahora, para llegar allá, uno, si tú hablas con un niño pequeño, ¿verdad?, lo que estábamos hablando antes, uno parte, sí, parte con checklists. Cuando es más chico uno parte con cosas más pequeñas, más concretas, y luego los va escalando a cosas más abstractas, ¿verdad? Y es importante revisar estos temas más generales durante el año, ¿no? Porque si uno lo hace en enero o en diciembre y luego vuelve a encontrarse con lo que pedí hace un año atrás, seguramente no va a sacar muchas cuentas positivas. Claro, y la gente en realidad va haciendo un camino. Esto no es solamente un momento en la vida, como tú muy bien dices, ni un momento en el año. Es un camino en la vida que uno va haciendo donde parte con cosas más simples y lo termina haciendo cada vez más abstracto, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, en mi caso yo cuando era más chico me costaba comunicarme, por ejemplo, me daba vergüenza hablar. Entonces yo era como que me ponía objetivos como de ese tipo, como hablar en clase, ¿verdad? Pero después me fui desarrollando y empecé a decir, bueno, me gustaría en realidad ser un líder de opinión, ¿verdad? Y entonces para ser un líder de opinión, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que estudiar, tengo que desarrollarme, tengo que investigar, tengo que tener una trayectoria. Y entonces había un montón de cosas que tenía que hacer en un camino para llegar a ser un líder de opinión. Y luego que uno, supongamos que yo digo, ya, ya soy un líder de opinión. Pero en realidad eso es suficiente o eso es algo que me, no, quizás yo quiero aportar a través del conocimiento, ¿verdad? A mi sociedad. Y entonces tengo que buscar ahora otra forma, que no es solamente comunicar, sino que tengo que transformar este conocimiento en hechos, en acciones que aporten a la comunidad. Entonces, qué sé yo, escribo un libro y empiezo a tener otro tipo de formas de relacionarme con esta misma necesidad que tenía de niño, que ahora se expresa de otra manera. Los distintos caminos que vamos conociendo conforme avanzamos en la vida también. Estamos hablando de este concepto, ¿no? Con varios síntomas que son el de la depresión navideña, que algunos lo han llamado. Pero es efectivo que hay épocas del año, quizás, donde la gente tiende a caer más en depresión. Se ha hablado, no sé, el tema de la primavera, el tema de la luz, el tema de ver florecer afuera y a mí por dentro, ¿no? Sí, hay factores que tienen que ver con temas fisiológicos, llamémoslo así, para que se entienda. Sí. Y que entonces, efectivamente, con, por ejemplo, distintas cantidades de luz a que una persona está expuesta, ¿verdad? Eso genera una cascada de procesos neurohormonales que terminan conectándose con el ánimo. Entonces, cuando hay menos luz, ¿verdad?, las personas, entonces, que tienen estas sensibilidades, ¿verdad?, pueden desarrollar lo que se llaman los desórdenes afectivos estacionales. Y, efectivamente, en periodos del año, entonces, que, por ejemplo, invierno, ¿verdad?, donde estamos menos expuestos a luz, esta persona tiene estos desórdenes afectivos que se conectan más a estos factores psicobiológicos, ¿verdad? Entonces, la persona, claro, hay algunos neurotransmisores que tiene que sintetizar y que no lo está pudiendo hacer, entonces, empieza una voracidad por comer chocolate, por ejemplo, porque tiene estos precursores de esos neurotransmisores que se llaman triptófano. Entonces, tú quieres comer chocolate, quieres comer almendra, que se conecta con lo anímico, ¿ya? Pero también hay hechos psicológicos, como estábamos hablando anteriormente, hechos que son más bien hitos sociales, que las personas también pueden gatillar estos temas anímicos en algunos periodos del año. Por ejemplo, la primavera es un periodo en que las personas, hay mucha discusión sobre eso, pero uno de los temas, no digo que sea el único, pero uno de los temas es que en ese periodo en primavera, tú ya sabes si lograste o no lograste lo que querías para el año, y en ese momento ya lo que no hiciste, ya no lo vas a poder solucionar, ¿me entiendes? Si querías que te fuera bien, qué sé yo, en tu estudio, en septiembre ya no lo, ya no, tiene mucho reglo, ¿me entiendes? Entonces, también hay eventos sociales que hacen que la primavera sea una época compleja también. Hay otros que dicen, mira, en primavera la gente vuelve a estar más activa socialmente, y entonces aquellas personas que se sienten desconectadas de lo social, sienten carencia afectiva, se resienten más de esta soledad, qué sé yo, entonces tienen más problemas. Entonces te fijas que pueden haber varias razones por las cuales las estaciones del año se van conectando con lo anímico. Y para ir terminando, Jaime, porque claro, hemos hablado de todo lo que muchas personas deben estar atravesando en esta época, pero en una época tremendamente complicada también para el planeta entero, ¿no? Sí. Hay varias personas que en la cena de Navidad van a ver sillas vacías, lamentablemente seres críos que se han ido por el COVID o por otras razones, años muy complicados, ahora recién estamos normalizando que seguimos en pandemia. ¿Va a ser más complicada esta Navidad? Por supuesto, siempre que uno pierde a alguien, sobre todo en esta época, como dije al principio, la Navidad es una época que sensibiliza o nos sensibiliza a la presencia del otro, de la presencia de tu ser querido, desde, qué sé yo, desde hacernos regalos, de hacernos presentes, de conectarnos en una cena, qué sé yo, todo eso va fomentando que la presencia del otro se acentúa. Y si el otro no está, entonces, claro, la vivencia, ¿no es cierto?, de pérdida, de tristeza por la pérdida, que ocurrió hace dos o el año pasado o cuando haya sido, en verdad, se hace más presente, más patente en estos pedidos. Entonces, sin lugar a dudas, eso es un tema que para todos los que en algún punto hemos perdido a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, mi padre falleció hace 10 años y yo todas las Navidades me sigo acordando. Te fijas, tampoco es algo que uno diga, mira, se te va a pasar o va a desaparecer. Yo creo que también es importante también tener a la persona que ya no está presente, porque eso te va conectando con esa persona de otras formas. Y esa reconexión de otras formas, más espiritual, si tú quieres, o más del sentido de la vida, que hablábamos antes, es lo que de alguna manera va recomponiendo tu sensación de estar conectado con el otro en otra dimensión, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, la primera Navidad después de la pérdida puede ser un momento durísimo, porque justamente activa esto. Y son ritos que se van completando también durante el año. Exacto. Lo importante es conversarlo y ojalá, si usted lo está viviendo o si usted está viendo que alguien cercano está pasando por ahí, también conversarlo. Y en algunos casos también pedir ayuda a Jaime, Jaime Silva, es director del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo y BEM de la UDD, es doctor en socio, en psico, doctor en psico, biología. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y gracias, por cierto, a ustedes por estar siempre pendientes de las distintas plataformas de Bio Bio La Radio. Hasta pronto. ¡Gracias!